Como cada año, nuestra provincia se prepara para conmemorar el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Desde la pasada semana, efemérides patria, la Gobernación Civil y Provincial, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y otras organizaciones sociales de este municipio, se han enmarcado en dar los últimos toques para la celebración del 205 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Desde ayer lunes, trabajan en la instalación de la tarima en el alrededor del Parque Duarte, espacio que albergará al presidente Danilo Medina y demás funcionarios del gobierno. Será mañana cuando la Gobernación Civil y Provincial de Duarte ofrezca más detalles en lo que será el desfile cívico-militar en la provincia de Duarte, al conmemorarse el 205 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Para NTN, Joanny Paulino.